La Asociación de Alumnos Ingresados de la Procultaria de Derecho de la Universidad de Ignacio de Loyola, Corleñen, en combinación con la Universidad de Ignacio de Loyola, tenemos el agrado de informarles de que damos inicio al ciclo de conversatorios, siendo el primero, el primer curso de Derecho de la Náutica. Para ello, invitamos al doctor Martínez Antibáñez, quien nos va a dar unas palabras. Muy buenas noches, estimados, miembros presentes, invitados, queridos alumnos, distinguidos expositores. Ante todo, bienvenidos a esta, nuestra Casa de Estudios, a la Universidad de Ignacio de Loyola, les agradezco muchísimo su presencia. Y en segundo lugar, quiero, primero, felicitar a los alumnos de la Asociación Corleñen por la estupenda gestión que están realizando al intentar dinamizar académicamente los eventos que tenemos en la Facultad. Siempre van a recibir el respaldo total de la Facultad, siempre van a recibir el respaldo de la Junta de Gobierno y les felicitamos nuevamente, ¿no?, por esta excelente iniciativa de tener a dos juristas de primer nivel en su respectiva disciplina para exponer temas sustanciales del Derecho, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecerles, queridos doctores, por estar aquí en nuestra casa, en la Universidad de Ignacio de Loyola. El profesor Mena, que forma parte de nuestro claustro, es uno de los grandes profesores que tenemos en la Facultad. Estamos muy contentos y orgullosos de tenerlo como profesor en la Facultad. El doctor Falacín es una autoridad en el área del Derecho Aeronáutico. Le agradecemos además, doctor, por todo lo que hemos estado conversando, ¿no?, porque es fundamental regenerar la profesión de la abogacía en este país, porque es fundamental que los alumnos tengan no solo conocimientos teóricos, sino también aspiren a tener una práctica forense siempre dentro de los marcos de la ética, ¿no? Un abogado sin ética es un abogado que ha traicionado al Derecho, ¿no? Y que juristas tan prestigiosos como los que están el día de hoy con nosotros, vengan a recordarnos esa lección fundamental del Derecho, a nosotros nos llega de alegría y, por supuesto, nos invita a pedirles que se sientan en la Universidad San Ignacio de Loyola arropados e invitados cuantas veces quieran, ¿no? Muchas gracias a todos. De manera especial, invitamos al doctor Paracín para que nos den palabras. Gracias, señor Becano, doctor Martín Santibáñez, doctor Miguel Neva. Como cuestión previa, quiero abasar a la Nación de la Facultad de Derecho de Relaciones Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola, de mi último libro, Línea Aérea de Bandera de Bajo Corto, que se lo entrego al señor Becano. Ojalá que el libro se sirva a los estudiantes para entender un poco mi investigación de 10 años en donde el Perú, la doctrina peruana de Derecho de Relaciones Internacionales y para explicarle a la industria del transporte aéreo internacional. A continuación, voy a hacer mi exposición en relación al tema la violación del espacio aéreo y la interceptación de aeronaves. Y que tratar de ingresar al ámbito jurídico y aeropolítico de la violación del espacio aéreo y la interceptación de aeronaves nos debe llevar primero a ubicarnos en el espectro internacional para entender los principios del derecho internacional público que informan al marco normativo. Y nos referimos al principio de inviolabilidad del territorio estatal que sustenta el de soberanía. La soberanía la podemos definir como el poder jurídico que tiene el Estado para hacer valer dentro del ámbito de sus competencias su fuerza, su coacción, sus leyes, su cuerpo judicial, etcétera, etcétera. Es decir, la comunidad internacional cuando en los orígenes de la navegación aérea empezaron a debatir los instrumentos internacionales que iban a regir el futuro de la aviación en el mundo debatieron lógicamente las dos tesis sobre quienes sostenían la libertad del espacio aéreo y que les consideraban que la aeronave era un instrumento peligroso de penetración o agresión en perjuicio de la seguridad y de la defensa nacional de los Estados y por ende no podíamos consagrar un régimen de libertad y teníamos que sumergirnos en el principio de la soberanía que triunfó en el convenio de París de 1919 y en el convenio sobre aviación civil internacional o convenio de Chicago que es la Carta Banda de la Aviación Civil Internacional vigente desde 1944 y que crea la Organización de la Aviación Civil Internacional que es el Organismo de Naciones Unidas para la Aviación Civil que en Perú tiene el privilegio de tener una de las siete sedes del mundo. ¿Y por qué quiero aclarizar en este concepto? Porque en el convenio de Chicago tenemos en el artículo 44 la trilogía que informa la prestación de los servicios de transporte aéreo del mundo que es el principio de economicidad, de seguridad. Entonces cuando vemos el tema de la seguridad las naciones se tienen que preocupar porque se proteja la vida y la seguridad de los miles de millones de pasajeros que son transportados en todas las rutas internacionales. ¿Claro? Si a nivel internacional tenemos vigente el principio de soberanía que está nuestra constitución política en la ley de aeronáutica civil del Perú al Estado se le otorgan ciertas facultades inclusive coercitivas para hacer valer su poder dentro del ámbito de sus competencias. Y aquí quiero detener cuál es el ámbito de competencia de un Estado en el espacio aéreo. ¿Y qué es el espacio aéreo? ¿Hasta dónde llega el espacio aéreo? El presidente Fernando Belabunde Terry en 1983 cuando yo tenía apenas 32 años me nombró presidente de la Comisión de Juristas Expertos en Derecho Aéreo por Resolución Suprema y la Comisión que le integró el doctor Guillermo de la Chava Miranda y el doctor Alfredo Wilameter Martínez y nos encargó el primer documento de política aérea que tuvo el Perú en su historia y que lo necesitamos para superar y solucionar el problema de la suspensión de las relaciones aéreas que teníamos con los Estados Unidos y en ese documento que está publicado en la Comisión Peruana de Derecho Aéreo año 1, número 1, 1985 y publicado por la Noticias dijimos y fijamos la primera posición doctrinaria de la Comisión Peruana de Derecho Aéreo en relación a que para nosotros en su momento sosteníamos que el límite la frontera entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre era el perigeo mínimo de las órbitas de los satélites vigentes al Tratado del 67 muy delicado pero fijamos la posición y a la doctrina argentina la doctrina española dijeron pero como ustedes sostienen eso cuando sabemos que la base tecnológica puede hacer que el perigeo cada vez sea más bajo pero esa fue la primera digamos la primera posición doctrinaria que tuvimos en el Perú y lo hicimos ¿por qué? porque si bien el Estado ejerce soberanía sobre el espacio aéreo que cubre su territorio los Estados luego del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 de Naciones Unidas en el espacio ultraterrestre consagrando el principio de la libertad es decir ningún Estado puede reclamar soberanía en el espacio extraterrestre pero si podemos hacer valer el principio de soberanía en el ámbito aéreo donde ejercemos un visión pues bien si bien las aeronaves son aparatos o mecanismos que tienen sustentación agrodinámica y que pueden transportar personas o cosas de un punto a otro de la tierra que son instrumentos de turismo y de comercio también las aeronaves pueden ser militares de penetración o de agresión en perjuicio de los Estados y también las aeronaves pueden ser usadas en lo que se refiere a los actos ilícitos contra el derecho internacional como es el narcotráfico yo les quiero decir que en el 1987 en el Instituto Peruano de Derecho Aéreo con el Guillermo de Locha recuerdo que el Instituto de las Telecomunicaciones de Córdoba y hoy salió una publicación dijimos y hicimos un convenio y propusimos un convenio internacional contra el narcotráfico diciendo que el tráfico ilícito de droga es un delito contra el derecho internacional lo pueden ver hoy en la economía entonces ¿qué pasa? hoy el Estado ejerce soberanía en el Estado pero puede ser que aeronaves extranjeras bolivianas como dijo el caso ingresen a nuestro territorio con o sin permiso de nuestras autoridades pero violando las restricciones legales que legítimamente ha impuesto el Estado de ventador de la soberanía que es el PED en el primer supuesto la Dirección de Aeronáutica Civil otorga un permiso de la aeronave de la autoridad en el segundo supuesto no se le otorga pero antes de entender la problemática es importante situarnos en qué dicen los instrumentos internacionales tenemos aeronaves civiles dedicadas a las actividades aeronáuticas transporte de personas pasajeros turistas cargos pero también tenemos aeronaves de Estado dedicadas a los servicios de aduana correo policía o las militares pero también puede ser violado nuestro espacio aeronáutico por misil o por aeronaves en todos los casos el marco normativo internacional del convenio de Chicago establece en el artículo 5 un principio de libertad básica para los no regulares pero para los regulares siempre hay el permiso correcto entonces tenemos el caso práctico de que nuestro espacio aeronáutico puede ser violada por aeronaves de narcotráfico internacional ¿qué hacemos? pero antes de saber qué hacemos tenemos que ver qué ha ocurrido en el mundo y me voy a centrar en dos casos fundamentales o tres primero en 1983 una aeronave de Corea Nervas con 280 pasajeros es abatida por un mil soviético porque según la unión soviética estaba haciendo espionaje porque se debió y el abatimiento del CAL 007 conmocionó a la sociedad internacional y llevó a la base al 28 periodo de sesiones en 1983 en donde las posiciones encontradas lograron humo blanco a través del artículo 3 bis al convenio de sesiones internacional que bueno tardará en entrar en vigencia pero de ahí extraemos los principios jurídicos del derecho internacional que tienen que informar la normatividad de las reglamentaciones del estado de la interceptación y la comunidad internacional consideró que se debe consagrar el principio jurídico de que los estados deben abstenerse al uso de armas contra aeronaves y los y los ciudadanos deben abstenerse al uso de armas qué eso todo